En el plano policial en Huancayo, dos familias se disputan la propiedad de un pequeño becerro y en espera de que el conflicto se resuelva judicialmente, el animal ha sido recluido en la comisaría del distrito de San Agustín de Cajas. La Policía Nacional del Distrito de Cajas capturó a un becerro y lo hallamos siendo alimentado por los miembros de la Policía Nacional de dicho distrito. Este torete, algo nervioso, camina de un lado a otro. Al parecer le puso nervioso nuestra presencia. Este caso resulta muy curioso al haberse presentado dos familias que ahora se hallan disputándose en los fueros judiciales y las investigaciones del caso continúan. Para colmo de males, las autoridades del Poder Judicial se hallan de vacaciones. Es por ello que para no perjudicar la investigación no revelamos los nombres de los litigantes.